¡Villanas! Los villanos de Halloween ¡Asombroso! ¡Me gusta! ¡Mira eso! ¡Soy un maquero! ¡Gracias! ¡Hoy es Halloween! ¡Y aquí vamos! ¡Guau! ¡Miren las máscaras! ¿De qué nos disfrazaremos? ¡Del búho y el gatito! ¡Miau! ¿Gre? ¿Quién se supone que eres? ¡Dragur! El rey de los lagartos alienígenas ¡De lujo, ¿no? Linda es máscara ¿Y tú qué eres? ¿Un gecko? ¡Sí! ¡Espera! ¡Es decir, no! ¡Como sea! ¡Esperen a ver mi asombroso disfraz! ¡Es especial! ¡Va a ser súper sensacional! ¡Ah! ¡Cameron es tan presumido! ¡Olvídate de él! ¡Nos espera una noche difícil! La noche de Halloween es la noche favorita de los villanos ¡Oigan! ¡Cuidado con los niños en leotardos! ¡Nos quieren hacer bromas! ¿Niños en leotardos brillantes? ¡Ninjalinos! Significa que el ninja nocturno ya está causando problemas Por suerte, esos niños tienen unos superhéroes que los protegen ¡Héroes en pijamas luchando hasta el fin! ¡Durante la noche hasta la tarde de Halloween! ¡Una noche en la ciudad! ¡Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días! ¡A Maya se convierte en... ¡Uno noche! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Dipo! ¡Sí! ¡Conor se convierte en... ¡Flatball! ¡Sí! ¡Sí! ¡Héroes en pijama! ¡Wendy's Frosca la base en pijama! ¿Hay rastro del ninja nocturno y sus secuaces? ¡Ay! Están tramando algo Sigue en contacto, robot de pijama ¿Quién sabe qué truco tendrá para nosotros? Pero tenemos una gran sorpresa para él Y no me refiero a ninguna clase de caramelo ¿Verdad, chicos? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Dulso truco! ¡Dulso truco! ¡Ah! Solo actúen casual y mézclense ¿Por qué nos hablas así? Estoy disfrazando mi voz Regla número uno de un héroe Que tus amigos no sepan quién eres en realidad ¡Aquí vienen! ¡Dulso truco! ¡Dulso truco! ¡Hola, colegas de Dulce o Truco! ¡Wow! ¡Lindos disfraces! Pero es mejor el mío Soy el Capitán Cameron Soy el héroe interplanetario del espacio exterior Ahora síganme Vamos por caramelos ¡Espérenme! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Auxilio! ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo lo salvamos sin que sepan que tenemos poderes? Tengo una idea ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Wow! ¡Ja! ¡Ayuda! ¡Espérenme! ¡Ja! ¡Wow! ¿Todos vieron eso? Lo rescaté con mis músculos espaciales interplanetarios ¡Capitán Cameron! ¡Sí! ¡Gracias Cameron! ¡Pero usé mi super fuerza de Gecko para liberarlos! ¡El héroe aquí soy yo! Lo sabemos Gecko Lo importante es que ayudaste ¿Todos están bien chicos? ¿Estás resfriado? Oh, ya entiendo Voz grave de superhéroe, ¿eh? ¡Gracioso! ¡Todo está bajo control! ¡Los salvé de esos revoltosos! ¡Ay! ¡Esa llegó mi super fuerza! ¡Oigan! ¡La mía también! ¡Oh! Es decir ¡No se saldrán con la suya! ¡Iré tras ellos! ¡Yupi! ¡Es hora de ser héroes! ¡Ahí van! Capitán Cameron ¡Súpera la seguridad! ¡Súpera la seguridad! ¡Los salimos hacia el sur! ¡Vaya por el otro lado a interceptarlos! ¡Ya no hay nadie! ¡Adelante Ululep! ¡Hazlos volar! ¡Háganme puro, tarjetinas! ¡Ja! Salvar los caramelos no es bueno ni ya nocturnos. Respecto a caramelo o truco, bienvenidos a la parte del truco. Los caramelos desaparecerán uno por uno hasta que no quede ninguno. ¡No podrás hacerlo porque ya los tenemos! ¡Un fantasma! ¡Ay no! Creo que sus amigos están en problemas. ¡Mejor vayan a salvarlos! ¡Corran, corran! ¡Muajajajaja! 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 ¡Ya venga luz! ¡Ya venga luz! Ok, Capitán Camero. ¡Velocidad luz para poder atraparla! ¡No es un fantasma! ¡Es luna! Y va tras el resto de los caramelos. ¡Cúbranme! Yo me encargo. ¿Qué? ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¡Ah! ¡Fue sencillo! ¡Traigan los caramelos! ¡Es hora de usar nuestros propios trucos! ¡Los caramelos no son tuyos! ¡Yo los encontré! ¡Y ahora los tengo todos! Bueno, esos no son todos. ¡Tenemos mejores caramelos en el cuartel! ¡Atrévete a llamar a la puerta! ¡No hago dulce o truco! ¡Sino truco y robo! Ok, prepárense, chicos. ¡La operación Susto en marcha! ¡Hola! ¡Y bien! ¿Cómo se llama a la puerta? ¡Dulce o truco! ¡Es fabuloso! ¡Dame algo delicioso! ¡Operán! ¡Vuelvan aquí, polillas cobardes! ¡Caí en su trampa, insectos! ¡Pero! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ahora hay que relajarnos y disfrutar el Halloween. ¡Sí! ¡No tan rápido insectos en pijamas! ¡No terminé con ustedes! ¿Ah, sí? ¿Tú y quién más? ¡Ella! ¡Son enormes! ¡Crecen tan rápidamente! Guardé mi poder lunar de Halloween para el momento perfecto. ¡Vuelen hermosas! ¡Vuelen! ¡Chicos, corran! ¿A dónde nos llevan? ¡No puedo respirar ni escapar! ¡Oh! ¿Dónde saldrías con la tuya, Luna? ¡Oh! ¿Eso crees? ¡La diversión apenas comenzó! ¡Los obesos! ¡Yep! 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 ¡Ah! ¡Qué cosa, Lopantes! ¡Vas por las Fosas de Caramelos! ¡Excelente! ¡Este será el mejor Halloween de todos! ¡Y esos intentos de Lobo lo pueden lograr! ¡Descuida! ¡Les dije que la Luna Lobesta de Halloween les daría poderes extra! ¡Muajajajajajaja! ¡Todo marcha según lo planeado! ¡Muajajajajaja! ¡Cool! ¡Es el nuevo héroe en pijamas! Ya es uno de nosotros. Pero, ¿exactamente qué hará? Es bueno con las máquinas. Y tiene un robo giro lunar asombroso. ¡Bipsu! ¿Qué? ¿Manchas pegajosas? El ninja nocturno. Eso no es bueno. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Bululet! ¡Sí! ¡Fex se convierte en... ¡Gekos! ¡Sí! ¡Gekos! 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 ¡Busero ser de llamas! ¡Hoye robotía en pijama! ¡Muy bien! ¡Hoye! ¡Hoye robotía en pijama! ¡Hoye! 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 No puedes conducir el gato móvil. Ese es mi trabajo. Intentas algo nuevo en el tablero digital. No hay problema, pequeño. Lo lograrás. ¡Camaleones cósmicos! ¡Convertiste mi radio en un proyector de video! Ah, pero... ¿Ya tenemos comunicación? ¡Claro que sí! Cambio... Sí, pero buen intento. Sigue así. ¡Miren! ¡Ahí está el ninja nocturno! ¿Qué están tramando? Hay que averiguarlo. ¡Al gato móvil! ¡Robote en pijama! ¡Vamos! ¡Al buen deslizador! ¡No los veo! ¡Llama al robot en pijama por el radio! ¡No los veo! ¡Vista de búho! ¡Descendiendo! ¡Están mejorando! ¡Concéntrense, ninjalinos! ¡Oye, deja eso! ¡Sea lo que sea! ¿Sea lo que sea? ¡Es el arte antiguo de los dedos ninja! ¡Trabajamos en los poderes ninja! ¡Podemos levitar y apoderarnos de cualquier edificio! ¡Y yo quiero... este! ¿Levi... qué? ¡Levitar, Gecko! ¡Es levantar! ¡Va a levantar ese edificio y llevárselo! ¡Geckos, galopantes! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡Es pan comido! ¡Tus tontos dedos ninja no podrán contra nuestros poderes ninja nocturno! ¡Súper velocidad! ¡Es fácil! ¡Súper agarre del gato! ¡¿Ah? ¿Qué es eso?! ¡Robot de pijama! ¡Ahaaa! ¡Llegame! ¡Llegame! ¡Y!그�Welcome! ¡Llegame! 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 ¡ijah! ¡Llegame! ¡Llegame! ¡Muévete! ¡Más que más que un! ¡Dot Boy! ¡Keiko! ¿Qué está pasando? Es irreal. No tienen poderes. Así que yo puedo y me llevaré lo que sea. ¡Hay que volver al cuartel! ¡Tras ellos! ¡El resto de ustedes sumen los edificios! ¡Túganla, Cistar! Robot me llamó. Estaba haciendo algo con el tablero digital. Había una especie de cristal. ¿Cristal? Jamás lo había visto. Tal vez por eso perdimos nuestros poderes. ¿Por algo que hizo nuestro robot? Vaya. Tal vez no está listo para ser un héroe de chamas. ¿Qué están esperando? ¡Tras ellos! ¡No podemos entrar! ¡No tiene energía! ¡Las puertas no funcionan! ¡No puse pijama! Espera, Catboy. Trató de llamarme. ¿Recuerdas? Lo que sea que haya hecho, trataba de ayudar. ¿Eso crees? ¿Cuál? Siempre trata de ayudar. Trató de conducir al gato móvil y... ¡Tami trató de mejorar mi radio! ¡Gekos, Galopantes! ¡No funcionó! ¡Debimos ayudarlo! Él solo puede ser parte de la pasión. ¡Pobre rojo de pijama! ¡No es su culpa! ¡Sí! ¡Nosotros tampoco hacemos todo bien! ¡No es su culpa! ¡La puerta! ¡Rápido! ¡Roboto en pijama! ¡Roboto en pijama! ¡Hola! ¡Su energía está muy baja! Agotó su batería para abrir la puerta Se sacrificó para salvarnos Como lo haría un verdadero héroe en pijama ¿Robot en pijama? ¡Por mis bigotes! ¿Qué es eso? Ese es el cristal que vi antes Ok, descuida Yo me encargo ¡Cuidado! Sea lo que sea, tiene algo que ver con nuestros poderes ¡No puedo serlo! Intentémoslo juntos Lo lograremos Somos los héroes en pijamas Los cuatro ¡Algo está pasando! ¡Ya dormigieron los brazos! Yo también, Gecko Mientras más empujo, más fuerte lo siento ¡No se rientan! ¡Catboy! ¡Catboy! ¡Oye, Gecko! ¡Wow! Mirá ese cristal Chicos, me siento súper increíble También yo Oye, Roboto en pijama Hoy fue tu gran día de prueba ¡Héroes en pijamas! ¿Y si le demostramos al ninja nocturno ¿Quién manda aquí? ¡Sí! ¡Apachá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apachá! 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 ¿Qué? ¿Tengo súper rayas de gato? ¡Woo-hoo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Soy invencible! ¡Ah! ¡Súper plumas de Boo! ¡En serio! ¡Ah! 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 Pero, ¿qué pasó? Ese cristal nos dio poderes nuevos, Gecko. Y son asombrosos. Y todo gracias al... Robot en pijama. ¡Los venceré después, héroes en pijama! ¡Sí! ¡Robot en pijama! ¡O qué es el robot en pijama! ¡La carrera por la Montaña Misteriosa! ¡Vamos! El pergamino de la Montaña Misteriosa es por aquí. ¿Qué es un pergamino? Es un papel antiguo. Acaban de descubrirlo en las bóvedas del museo. La leyenda dice que en la cima de la Montaña Misteriosa... ...hay un anillo de oro que le da a quien lo use... ...el poder de la mayor ninja habilidad. ¿Ninja qué? Que se convierte en el ninja más poderoso del mundo. ¡Lista! ¡Miren! Sogas, el ninja nocturno. Quiere encontrar la montaña. Y el anillo. Hay que detenerlo. ¡Eres en pijamas con valentía! ¡Durando la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos... ...y evitar que arruinen tus días. ¡A Maya se convierten! ¡Ululet! ¡Sí! ¡Greg se convierten! ¡Sickle! ¡Sí! ¡Connor se convierten! ¡Sickle! 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 El pijama nocturno no debe llegar a la montaña. ¿Hay rastro del robot de pijama? ¡Ay, Pijani nos detrás del museo! Dice que quiere ir con nosotros y descifrar el pergamino. ¡Oye, no es mala idea! ¡Que venga con nosotros! ¡A las motos en pijamas! Romita que no te meterás en problemas. ¡A las motos en pijama! ¡Bien! Según lo que dice el pergamino, la montaña aparecerá si abro el portal. ¿Cierto? Y el portal debería estar aquí. ¿No? ¡Au! Si eres tan listo, ¡tú ábrelo! ¿Están viendo lo que yo? ¡Vaya! ¡Guau! ¡Ja! ¿Quieren mi montaña misteriosa? ¡Ni lo sueñen! Solo este ninja tendrá el anillo de la ninja habilidad. ¡Adiós! No quisiera ser ustedes. Hay que entrar ahí y llegar al anillo antes. Si él se lo pone, será invencible. ¿Entrar? ¿Cómo? Yo no sé mucho de portales mágicos. Pero es que ya se cerró. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Bien hecho, robot en pijama! ¡Me alegra que vinieras! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Oído, felino! ¿Seguro que es por aquí? ¡Síganlos! Espera, si el anillo está en la cima, ¿por qué no vuelo y lo tomo? ¡Pan comido! ¿Plan B? Ese era el plan B. ¡Vamos al plan A! ¡Sigan a esos ninjas! Parece lodo mezclado con... ¡El ninja nocturno escapa! ¡Hay que dejar las motos! ¡Corran! ¡Vista de búho! ¡El final de la selva está justo adelante! ¡Oh, ya! ¡Oh, bien! ¿Un atajo? Bueno, si estás seguro, ¿por qué no vas tú primero? ¿Quién sabe qué clase de poderes tendrás si llega el anillo primero? ¡Claro que llegaré primero! Y cuando lo haga, no creo que ustedes, héroes en pijamas, vayan a poder vencerme. Mientras tanto, ¡atáquen! ¿Hay otra forma de llegar? Este sitio está lleno de pasadizos secretos. ¡Ya! ¡Oh! ¡Quédate aquí y envíalos por otro camino! ¡No me mires a ti! ¡Volveremos por ti! ¡Probablemente! ¿Por dónde se fueron? ¡Vamos por aquí! ¡No, no! El valiente cowboy escala hacia la cima. El anillo de la ninja habilidad será de él. ¿Te escuché decir que conseguirás el anillo, Catboy? Pues yo creo que no. ¡Está muy pegagoso! ¡Catboy, cuidado! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Me atoré! ¡Aguanta, allá voy! ¿Robot en pijama? Ven conmigo. ¡Iremos detrás de ustedes! ¡Ábrete! ¡Sí, Tamu! ¡Bien! Justifica tu existencia ahora. ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos! ¡Todos a un lado! ¡Se necesita un ariete, ninja! ¡Es el fin, ninja nocturno! ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, ¡es mío! ¡Ninjas, arriba! ¡De lujo! ¡Sí, de lujo! ¡Sí eres un maestro ninja! ¡Y no un torpe superhéroe! Los que obtendrán el anillo de la ninjabilidad seremos nosotros. Debe estar en las manos de un héroe. Ah, ah. El anillo es mío. ¡Súper Salto Pelino! El anillo debe estar ahí. Oye, yo lo vi antes. Oh, oh. Eso no es bueno. ¡Ah! ¡Peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Catboy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Pero estoy tan cerca! ¡Te tengo! ¡Ah, genial! ¡Y ahora, sujétate! ¡Ah, Catboy! ¡Ah, ya me alegra verlos, chicos! ¿Me ayudan? ¡Súper Fuerza de Gecko! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Había una forma más sencilla de entrar? ¿Ah? ¿Por qué no me dijiste? ¡A mí no! ¿La hojalata en pijama te ayudó? ¿Eh? ¡Mi anillo! ¡A la próxima! ¡Cuidado! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corran, corran, corran! ¡Ayyy! ¡Hello! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Ayyy! ¡Aaaah! ¡Aaahhh! ¡Ehhh! ¡Ay! 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 Mrr! ¡AhHih! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Vendrás con nosotros! ¡Layas de gato! Tal vez me negaron el anillo de la ninja habilidad de esta vez. Pero esto no ha terminado, insectos en pijamas. ¡Vamos, ninja-linos! ¿No fue sensacional? Y decían que solo era una leyenda. ¿Quién sabe qué más podría haber ahí? ¿Poderes secretos? ¿Secretos poderosos? Bueno, sé que volveremos pronto si el ninja nocturno tiene algo que ver en eso. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día!